Insisto, y yo sé que usted dice, pues Mari se la lleva en terapia, no, es que todos deberíamos estar, haga de cuenta, como vamos a la revisión regular al médico mínimo, dos veces al año deberíamos ir a sentarnos y que nos hagan un examen de todo a todo, mi gente. No solamente por los eventos que estamos experimentando, sino por todo lo que traemos en el morralito, cosas que ni siquiera nos tocaban, pero venimos acarreando cosas de nuestros ancestros, así como lo escucha. Y para que nos hable más al respecto, vamos a darle la bienvenida, nos honra con su presencia el día de hoy, la psicóloga Alicia Soltero, a ver si no le meto la pata en la cuestión, porque está medio largo el título, pero muy interesante y nos va a explicar de qué se trata. Psicoterapeuta familiar sistemática y terapéutica, terapeuta en descodificación biológica original. Vámonos, está tremendo el título y doctora, un honor que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Mari. He disfrutado mucho sus videos, me puse a hacer mi tarea y me encanta el tema de la descodificación. Precisamente estoy tomando unos cursos en ese aspecto. No, estoy ahora sí que descodificándome. Vaya, ¿ese es mejor o cómo sería el término correcto? Estoy pasando por las terapias, pues, para que me entiendan. Que se me hace muy interesante, la mayoría de nosotros no entendemos que traemos muchísimas cosas heredadas, doctora. Fíjate que precisamente dentro de descodificación biológica rompemos el mito sobre el asunto heredado, sobre todo enfermedades. Por ejemplo, estaba escuchando al doctor que hablaba de la diabetes y hablaba de la resistencia a la insulina. Bueno, pues, en descodificación biológica. Y a mí sí me gustaría hacer esta aclaración. Muchas veces las personas piensan que van a descodificar el síntoma. La diabetes es un síntoma, es una enfermedad generada por un conflicto no resuelto. Las emociones nos generan enfermedades. Cuando tú no puedes, por ejemplo, hablando específicamente de la diabetes, así como dijo el doctor resistencia a la insulina, una persona que vive la vida con resistencia, que para ella la vida es una lucha, que tiene que resistirse a lo que hay, seguramente la solución ganadora que tiene su organismo, porque todas nuestras enfermedades son esta llamada, esta solución ganadora. Dice, ok, aquí hay lucha, necesito entonces producir más. Y produce más enfermedad la necesaria. Entonces, cuando decimos, y esto digo, gracias que me das la oportunidad de desmitificar, no es que la gente vaya a descodificar la enfermedad. Ese es uno de los grandes errores. Lo que se descodifica es el conflicto. Los conflictos emocionales. No la enfermedad. Muy importante. Es el conflicto. Porque decimos, es que la diabetes es hereditaria. Mi mamá tuvo, mi abuelita tuvo, mi bisabuelita tuvo, o mi papá. Pues también me toca. Entonces me toca. No. Si tú tienes el mismo conflicto que tu familia, que vive la vida con resistencia como una lucha, seguramente sí. Eso es lo que usted se refiere, es lo que mucha gente conoce como maldiciones generacionales, o los ciclos familiares, que no se rompen hasta que viene alguien y dice, basta, ya está aquí. Así es. Así es. Cuando, muchas veces, cuando hablamos de transgeneracional, decimos, o vengo a repetir, o vengo a reparar. O compenso de más, o compenso de menos. Yo quiero saber cómo reparar, doctora. Y es donde yo me estoy enfocando, cómo detengo esos ciclos que se siguen repitiendo en mi familia, o quizá que empiezan a establecerse conmigo mismo para que mis generaciones futuras no lo repitan. Honrando. 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 Mira, por ejemplo, si nosotros nos diéramos cuenta de que ahora tú y yo podemos estar en medios y tú y yo, como mujeres, podemos trabajar y ser autónomas, pero esto lo hemos logrado tú y yo gracias a lo que muchas mujeres atrás de nosotros hicieron. Exacto. Estamos disfrutando de los beneficios del trabajo de ellos, de los esfuerzos de ellos. Exactamente. ¿Y qué decimos? No, yo no voy a ser tan tonta como mi abuela o como mi madre. ¿Y qué hacemos, doctora? Y es lo mismo. Lo mismo. Repetimos eso. Y entonces repetimos, porque lo que se resiste persiste. Ajá. Pero cuando yo honro, es todo ese dolor, todo ese sacrificio, todo ese trabajo, lo agradezco, es como decirles que tu sacrificio haya valido la pena. En pocas palabras, tenemos que practicar la gratitud en todo. La gratitud, claro. Y sí, es a través del amor. Cuando decimos, quiero cortar, es que no puedo cortar. Cuando yo corto, no estoy aceptando todo lo que hubo detrás. No podemos cortar el árbol, podemos honrar el árbol. Claro, podemos honrarlo, podemos limpiar, podemos agradecer, podemos amar, podemos descubrir todo lo que hicieron ellos y entonces agradecer, como te digo, para que su sacrificio haya valido la pena. Pero es un trabajo desde el amor, no desde el, ya no quiero saber más de eso, porque entonces no estarías honrando. Mira, me encanta, voy a ponerla ahora sí que a prueba. Este fin de semana platicaba con una amiga y ella me dice que en su familia, todas las mujeres, su mamá, sus tías, sus abuelas, se quedan solas, doctora. Claro. Ella está divorciada, tiene como 17 años de divorciada. Eso ocurre en todas las mujeres de su familia. ¿Cómo se puede cortar una cadena de ese tipo? Vamos a hablar de situaciones específicas para que nuestro auditorio quise a preguntarnos y ahora sí entrar de lleno a la materia. Claro. Para que entiendan también cómo es este proceso y que existe solución, que ustedes pueden poner un alto a esta situación. Más sin embargo, se avecina un evento muy interesante aquí en el Valle, del cual le vamos a estar hablando más adelante. Ahorita queremos entrar de lleno a la materia para que nuestra gente comprenda un poquito más que esta es una terapia dentro de la psicología, que no es nada más, bueno, vamos a cuestión espiritual ni nada, sino que es algo que en realidad los profesionales están practicando. Incluso también hablamos con Fanny Torán de lo que son las, se me fue el título, las constelaciones familiares, ¿correcto? Que usted habla de honrar, ahí se habla mucho de honrar a los ancestros también. Usted cuando llegó me dice que me asustó, que por algo se me está yendo mi voz. ¿Qué tiene que ver eso? Las condiciones que experimentamos físicamente. Dentro de descodificación biológica, nosotros, así rápidamente, nosotros vemos que hay diferentes capas embrionarias. Entonces decimos, bueno, hay ciertos órganos que están en determinadas, hablamos de cuatro etapas embrionarias. Cuando hablamos de un órgano específico, en una enfermedad, que le llamamos enfermedad, cuando hay un conflicto que está activo, en algunos órganos se hace más células o más función. Y en reparación, cuando ya se resolvió el conflicto, se hacen menos células y menos función. Cuando hablamos de laringitis, por ejemplo, en tu caso, la voz sexy, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un conflicto activo, está haciendo una ulceración. ¿Para qué? Para que tú puedas hablar, ¿sí? Se hace como raspocito. Cuando se repara, y la laringitis, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿qué hacemos nosotros las mujeres cuando nos asustamos? Cuando hay algo sorpresivo, exacto. O gritamos. Exacto. Y cuando no podemos hablar y tenemos que tragarlo, doctora, pues mire nomás, ya me adivino por qué ando como ando. Claro. Por eso te preguntaba yo, ¿qué evento hubo en tu vida, en estos días, que tú te asustaste y no pudiste decirlo? Y sí, doctora, me adivinó totalmente, pero no sean chimosos, no le voy a platicar qué es. Ahora, ¿cómo lo reparo? ¿Tengo que hablarlo? Ok. Lo que pasa es que tú tendrás que, nosotros trabajamos con ciertos protocolos, tendrás que llegar a ese fotograma, a ese momento en donde estabas bien, pasó esto y aquí no lo pudiste decir y tendrás que drenar la emoción. ¿Qué fue lo que tú viviste? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Qué sensación hay? No, ¿qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Qué sentí? Drenar la emoción y entonces poder darte ciertos recursos para que tú puedas? Y claro, no creas que se te va a quitar. Va a empezar a haber moco, va a empezar a haber flemas y cuando tú ves eso, entonces tú vas a decir, ok, estoy reparando. ¿Y cómo se hace esa reparación, doctor? Ya me interesó y quiero a mi bus de regreso. Consulta gratis, a madre aprovecha. Lo que sucede es que cuando nosotros estamos en reparación, que empieza a haber ese moco, que empieza a haber esa tos, que empieza a tener estas flemas, ¿qué pasa? Tomas antibiótico y entonces suspendes, suspendes el proceso de reparación. Yo te digo, no tomes antibiótico. No tomes antibiótico. Madre, lo siento, no me los puedo tomar. Tomatecito, toma, sí, ponte hielo en la cabeza, descansa tu voz, porque es un estado de reparación y necesitamos descansar. Perfecto, gracias, doctora. Me imagino que usted tiene muchísimas preguntas, ya tenemos muchos comentarios. Dice María, o sea, que ella quiere su sede. ¿Cómo saben que va a regalarse? Es que mi totero son, andan del pingo al tango. Mire nada más, tengo a Laura Plasencia. Saludos a la doctora Alicia Soltero, nos dice. Tengo a Cristina Pacheco. Muy buenos días, María, aquí de regreso. Ya extrañaba estar en línea. Un placer tenerla con nosotros y bienvenida. Tengo a Ana Mari Cervantes Robles, doctora Alicia. Qué emoción verla desde Phoenix. Saludos desde Guadalajara. Mr. Byron Nelson, thank you so much for joining us today. Thank you for joining our podcast. Y también tengo a Mariana Randi Dávila. Saludos, excelente invitada. Porfis, detalles de cómo registrarse para el evento del 27. Mira, qué adelantado. Déjeme hacerlo de emoción. Qué bárbaro. Me las tienen bien entrenadas a todo. Esto me fascina, doctora, y precisamente viene un evento el día 27 de abril. Esa es la razón de su visita. Así es. Nos viene ahora sí que a picar la curiosidad sobre este tema y saber que todos nos podemos beneficiar de él. Sí. El 27 de abril, Insamaya me invita a dar un seminario de Honrando a tus Ancestros, en donde vamos a trabajar con el árbol genealógico. Tú decías, todas estas mujeres que siempre están solas, aquí la pregunta es, ¿cuándo fue peligroso que hubiera un hombre en casa? Oh, ¿en serio? Y si nosotros empezamos a revisar el árbol, ahí sí probablemente lo podamos sanar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en el seminario es, vamos a aprender a hacer nuestro geneograma, vamos, se van a dar cuenta, es algo maravilloso como a veces no le damos espacio a los que tienen que estar. Y una de las cosas que yo he aprendido de mi maestra Ángeles Wolder es que o hay lugar para todos o aquí no cabe nadie. Oye, qué interesante. Pues con eso en mente nos vamos a una breve pausa comercial, no sin antes saludar muy calurosamente a nuestra gente de Instagram. Ahí sí Reyes, que está en sintonía. Nathan Samaniego, Mari, José, Eduardo, S. García, también con nosotros, Mayra López, Liz, J. Muñoz, también con nosotros, Luis Alfonso. Alfonso y Ofelia, gracias por estar en sintonía. Nuestra gente de Facebook sigue poniendo sus preguntas y comentarios. Vamos a aprovechar a la doctora un segmento más para que usted también pueda conocer más de sus prácticas. Le vamos a decir dónde seguirle, por supuesto, cómo registrarse para este próximo evento del día 27 de abril. Y sí, trae regalitos para ustedes. Así que quédese con nosotros y comparte este link. Tengo también a Soledad Valdivia, buenos días, muy buena invitada. Nos dice, tenemos a Vicky Omar Ramírez, a una persona que le dio Parkinson y últimamente se ha empeorado. ¿Qué es el consejo en descodificación? ¿Qué es lo que tendría que trabajar? Bueno, esta pregunta, ¿qué le parece si no la responde la doctora al regresar de la pausa? Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Periodismo con Propósito con Mari Rábago en Facebook, en Twitter, Instagram. Nada de todos los comentarios, las preguntas. Las viudas, dice, las viudas, Mari, yo sentimental y un poco rencorosa, gracias por sus consejos. Soledad Valdivia, las viudas, a ver, Soledad, ¿qué dice? Mari, en mi familia hay el mismo problema de tu amiga, dice, todas las mujeres se quedan solas o cuidan o divorciadas y no se vuelven a casar. ¿Están cobrando el árbol genealógico? Entonces, en pocas palabras, lo que nos dice es que también se repite el mismo ciclo dentro de su familia, que las mujeres se quedan o viudas o divorciadas. Bueno, bueno, ahorita la doctora, a ver qué nos dice al respecto. Aquí la pregunta es, ¿cuándo ha sido peligroso que haya un hombre en la vida, no? ¿Cuándo ha sido? Entonces, ¿hubo algún tipo de violencia doméstica quizá? Puede ser, claro. En ese aspecto. Exacto. Bueno, interesante empezar a indagar. Es cuestión de buscar. Mira, aquí cada caso es específico porque a lo mejor tenemos historias diferentes, tu amiga y esta otra señora. Y la señora Valdivia que está diciendo. Cuando tú buscas en el árbol esa situación, entonces vemos. Perfecto. Pues ahorita nos va a decir la doctora cómo en este próximo evento usted va a poder sacar todos los trapitos al sol, buscar debajo de la alfombra para dar una limpieza de verdad en su familia, su árbol genealógico, y mejorar también la calidad de vida. Tenemos a Raymond Nowakoski. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer escuchar de ti. Tenemos a Francis García desde PACA y también saludos especiales. Mercy dice, Cristina Pacheco me puede ayudar con la información sobre por qué los niños rechinan los dientes. A ver, doctora, ¿por qué los niños rechinan los dientes? Hay que buscar la situación. Se llama bruxismo. Ok. Y rechinar los dientes y sobre todo es en la noche, no es en el día. Yo lo hacía de pequeña. Creo que ya no me he dicho. Hay algo que sucede en el día y que en la noche lo trato de reparar. Es igual que los calambres, por ejemplo. Por ejemplo, cuando te doy un calambre, te da en la noche y eso se llamaba un movimiento contrariado. Es cuando quise hacer algo en el día y en la noche, cuando ya entro a la etapa vagotónica de descanso, empieza el calambre. Es hacia dónde quisiste ir. Entonces, el bruxismo es exactamente lo mismo. Lo mismo. Algo que traemos y que no lo pudimos expresar o reaccionar. Bueno, perfecto. Bueno, y estos son los CDs que va a regalar la doctora. A ver, me interesa mucho, doctora, porque sus temas son increíbles. ¿Y dónde la puede seguir la gente también? Bueno, en mis redes sociales, en Facebook y YouTube es Alicia Soltero Medios. Medios. Y en Instagram y Twitter es Alicia Soltero. Perfecto. Ahí lo puedo encontrar. Mucho material que yo sé que va a ser de ayuda para toda nuestra comunidad. Muy interesante los temas. Y, doctora, me encantaría enfocarme en cómo podemos reparar esos ciclos que seguimos acarreando. Cargamos el morralito, cosas que ni nos tocan, doctora. ¿Cómo empezamos a hacerlo más liviano? Ok. Yo no le llamo reparar, yo le llamo sanar. 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 Perfecto. Cuando tú haces todo tu estudio y, mira, Ana Ancelín, que es una de las pioneras en todo lo que es transgeneracional, cuando tú puedes ver tu geneograma y aprendes a hacerlo y ves, por ejemplo, las similitudes entre fechas, entre número de fratría, entre cuáles son los ciclos memorizados, todo esto es un estudio. A mí me encantaría dar una receta y decir, ah, mira, pones una vela, la foto, le rezas todos los días. Pero eso es una mentira. No funciona. Todo es un proceso, no un suceso, no es algo que sucede. Es un proceso. Es un proceso. Y dentro de este seminario que vamos a dar en este fin de semana, el 27 de abril, vamos a ver el inicio de este proceso. Primero es como descubrir y decir, ah, con razón. Identificarlo primero, el primer paso. Y después vamos a hacer actos simbólicos, van a aprenderlos para poder empezar. Pero necesitamos hacer la conciencia de que esto que se está repitiendo es una segunda oportunidad para sanar. No es maldición gitana. No es maldición generacional, como se le llama. No, no es maldición generacional. Es una nueva oportunidad para escuchar lo que el árbol nos quiere decir. Bueno, pregúntale que si tiene podcast y lo puede escuchar en sus videos a través de Facebook en Alicia Sotelo Medios. En SoundCloud están los podcasts también. Alicia Sotelo Medios. Y muy importante, yo no sé ustedes, pero yo quiero la primera posición, el primer boleto lo voy a comprar. Yo ahí voy a estar en primera fila. 602-422-2392 es el número. Está apareciendo en pantalla, mi gente. Gente, anótelos el 602-422-2392 para que usted hable y pueda reservar su espacio. Es el 27 de abril aquí mismo en Phoenix. Y yo creo que yo vale la pena que usted haga esta cita porque no solamente va a poder sanar situaciones que le afectan a ustedes, pero también dentro de su familia, doctor. Claro, porque, mira, Alejandro Jodorowsky habla de la ley de las jerarquías y dice que todos nuestros ancestros, nuestros antepasados son fuerzas de amor y vida que están para ayudarnos a nosotros. Pero cuando nosotros nos ponemos en el lugar que nos corresponde, todo este afluente de amor y vida llega. Cuando los hijos, y esto es para todas las mamás, cuando los hijos maltratan a los padres, se cierra ese portal y ya no se permite este afluente de amor y vida para toda la descendencia que viene. Porque no están honrando. Claro. Hasta que haya alguno que vuelve a honrar y que vuelve a abrir el portal, gracias a que honra, agradece y se pone en el lugar que le corresponde. En muchas ocasiones, los hijos se ponen a la par de los padres o arriba de los padres. Error. Y hay un orden de amor. Exacto. Reconocer que primero están mis padres y que yo estoy abajo de ellos. Y que yo tengo que, a veces hemos confundido honrar con obedecer. Obedecer es como seguir el mandato en donde muchas veces por esa lealtad invisible yo sigo atorada. Esto de las mujeres, por ejemplo, podría ser una lealtad. Porque es el tema que más está sucediendo en las preguntas. ¿Cómo voy a tener yo un hombre si mi mamá fue abandonada y si mi abuela fue abandonada? Entonces, por ser leal a mi clan, yo tengo que ser abandonada también. Espéreme tantito. Entonces, ¿quiere decir que inconscientemente esas mujeres están provocando el ser abandonadas? Están siendo leales a las mujeres de su clan. Porque lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano, igual que a los animales, es ser expulsados del clan. Exacto. Quedaron totalmente en soledad. Claro, porque si tú eres expulsado del clan, eres presa fácil para un depredador. Exacto. Por lo tanto, yo soy leal de una manera inconsciente. Y se le llama lealtades invisibles. O amor ciego. Claro. Que yo digo, a ver, no es necesario que yo siga obedeciendo ese mandato. ¿Y cómo lo hacemos, doctora? La pregunta del millón. ¿Cómo dejamos de obedecer ese mandato que traemos inconscientemente? Claro. Primero, me doy cuenta de que en aquel entonces era necesario, que hoy es obsoleto. Lo resignifico, agradezco, lo devuelvo y hago yo mi propio código. Doctora, la palabra que sigo escuchando, que usted repite, es la gratitud, el agradecer, el honrar. Sí. ¿El practicarlo a diario podemos eliminar a muchos? Todos los días. Ahora sí, ¿qué cochitlil que traemos cargando aquí en el morralito? Por supuesto, porque tus pensamientos van a generar tus emociones. Somos lo que pensamos. Así es. Me encanta. No, es que dos segmentos media hora no es suficiente para hablar con la doctora Alicia. Así que voy a invitarle a usted a que marque este número y usted pueda reservar su espacio para el próximo 27 de abril. 602-422-2392. Ahora, las primeras cinco personas que me escriban aquí en Facebook cuándo va a ser el evento donde va a estar la doctora con nosotros aquí en el Valle, Alicia Soltero, le va a llevarse usted. Vamos a regalarle. Vamos, dijo la otra y me los dio la doctora, entonces lo vamos a regalar acá. Me encanta regalar lo que no es mío, ya me conoce. Uno de estos CDs son reflexiones increíbles y doctora, ¿qué tan importante es empezar a renovar nuestra mente para ser mejor persona o para evolucionar? Yo creo que es lo más importante, lo más importante hay que cuidar lo que piensas, cuidar lo que hablas, cuidar lo que escuchas, porque mira, yo digo no, quiero pensar bien, dice piensa bien, actúa bien, siente bien, ¿no? Quiero pensar diferente, quiero tener buenos pensamientos, pero luego prendo la radio y luego escucho música de y te aprovechas, ya sabes, entonces tú dices, ¡ay, es que a mí me abusaron, me abusaron! No, dices, pero ¿cómo? Eso no es posible. Exacto. ¿No? Ya, quiero, quiero... El drama total. Quiero sentirme bien y luego ya vuelto y digo, mira qué gorda está. Ah, cómo se ha repuesto. ¿Verdad, doctora? Y aquí yo sumiendo la barriga por todos lados, pero bueno. No juicio, no crítica, ser compasivos, tratar de ver lo bonito que hay en todo lo que hay. Pocas palabras, el buen juez por su casa empieza también. Así es. Hay que iniciar con uno mismo, hay que renovar nuestra mente, cuidar lo que sale de la boca, porque de la boca sale el corazón, está lleno, mi gente, mucho cuidado con lo que dice y lo que piensa. Doctora, un verdadero honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Mari, de verdad. Espero que no sea la primera y la última en ese aspecto. Nos encantó conversar con ustedes. Las personas que van a ser las ganadoras, ya nos dieron tres, cuatro, perfecto, ya estamos ahí. Se va a comunicar con usted una persona del equipo de la doctora para decirle dónde puede usted recoger estos CDs. Del equipo de Insamaya. Insamaya. De Insamaya, que es quien se está invitando. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Un placer. Gracias a tu público. Bendiciones. Y nos vamos a una pausa. Cerramos con broche de oro nuestro programa del día de hoy, mi gente, con Edgar Olivo, que viene a...